Buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Madrid. Perdóname por que ayer ni se directo. Allí estaba un poco yo tanteando la vía. La vía, las vías, la vida y todo lo que es posible en cuanto a temas deportivos. La verdad estamos a punto de empezar a Liga, así que muchas gracias a los que estén por aquí. En esta noche ya empieza la Liga por fin. Empieza con un Almería Rayo y luego con un Sevilla-Valencia. Y ya mañana jugamos nosotros a Mamey, Elisa de convocados. No hay ningún tipo de sorpresa, ya sabéis. Ancelotti sigue igual, otro año igual. Se han roto Courtois ayer. Me enteré justo cuando lo comenté en el espacio, que estábamos en directo. He visto la rueda de prensa de Luis Enrique, he visto a Ancelotti. Con el tema de Mbappé también. O sea, que voy a hablar un poco más o menos por encima de todo lo demás. Respecto al tema de los porteros, hay tres alternativas. Una es Bono, la otra es Kepa y la otra es De Gea. Son los tres porteros que están Madrid sondeando. Yo he puesto el vídeo de De Gea porque creo que hay mucha gente que de De Gea se queda con lo malo. Porque es verdad que De Gea ha tenido malos momentos. Pero es el portero que está libre. Y la opción más rentable y económica que hay para el Real Madrid. Y es lamentable que haya gente, con todo el respeto del mundo lo digo, que haya gente que diga que el Unin, que el Unin es el mejor portero que De Gea. Claro, claro. Igual. El Unin al nivel de Courtois. Bueno, no. De Gea no está al nivel de Courtois. De Gea está a un escalón por debajo de Courtois o dos. Y el Unin está a cuatro. Y le tenemos que dar a Elunin la sobrecarga de un Real Madrid. Sin Mbappé. Con menos delantero que el año pasado. Pero esa plantilla está bien. Pero De Gea no vale. Vale Bono 30 millones. 30 millones más incentivos, más variables, más lo que cobre. Va una Copa de África de Enero. Vale Bono. Y Kepa, Kepa no lo quiere la gente porque como es el portero de España, pues tampoco Kepa interesa. Kepa que te lo puede sacar del Chelsea por un precio incluso más bajo que Bono. Tampoco. La gente quiere al Unin. Parece ser. Porque es el portero que está en casa. Vale. Mira los datos de Gea y de Bono el año pasado. Incluso los de Kepa. Mira al Chelsea el año pasado. Una verbena. Pero claro, el equipo que tenía era el que tenía. De Gea, Show, Luke Show, un show de laterales. Maguire, que ya se lo han quitado del medio. Le han perdido nada más y nada menos que 60 millones. Le han perdido a Maguire. Buen centrado. Y por supuesto, Lisandro Martínez. Que ese, ya sabéis, nivelito de Cádiz. Bueno, le salvó Casemiro y dirán, claro, 17 partidos sin meter gol porque hubo Casemiro. Casemiro se perdió 4 de esos 17 partidos. ¿Vale? Pero no, de Gea no. ¿Uno del Atlético para que venga aquí gratis? No. Mejor que venga Bono. Porque se trae garra de camino. Los dos Marroquí al Madrid. Ojalá. Y la denuncia y hace ver a que a Rafa seguramente sea inocente. Porque yo no veo a Rafa que no para de salir. En los vídeos del PCE no sé la verdad lo que le ha pasado con su mujer, ¿no? Tanta buena imagen a Rafa. En todos los vídeos del PCE está Rafa. Marquíño, Berratti, que supuestamente se va ahí, está. Neymar también está. En Mbappé no. Pero en Mbappé no va a convocar mañana tampoco. En Mbappé sigue entrenando con los indeseables. Y la gente sigue diciendo que Mbappé no viene. No. Porque no venga Mbappé. Que no venga de Gea. Nos quedamos con José Lu. Con Lunin y con Brahim Díaz. Ya está. Y está bien. Aquí no es mal. ¿Cómo es la cosa? No es falta el respeto al madridismo. Es simplemente dar mi opinión del tema. Y yo no veo normal que un equipo pase de tener a Casillas, Keylor, Diego López, Courtois, a Lunin. No lo veo normal. Como no veo normal que haya gente, porque existen, que te digan que Lunin es el que tiene que ser titular del Real Madrid porque está en la plantilla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando venga Mbappé, que luche el sitio con José Lu. Y cuando venga Davis, que luche el puesto con Fran García o con Mendy, ¿no? Porque como está en el Madrid, se tienen que ganar puestos. Aquí eso de... Bellingham llegó y el año pasado con Bellingham la gente. ¡Ah, que esta cama venga! Esta Modric, esta Kroos. ¿Para qué Bellingham? Pues ahí está Bellingham, titular. Fijo. ¿Qué ha costado haciendo 3 millones? Cuando valga en Mbappé lo que valga. Pero claro, vendría gratis. Bono 30 millones más intereses. Más comisiones. Más lo que sea. Al Sevilla. Al Sevilla ni una peseta le daba yo. Ni una peseta le daba yo al Sevilla. Mira que sea andaluz. Ni una peseta al Sevilla. Pero bueno. Es mi forma de decir. Mira que voy de blanco, ¿eh? Pero no de blanco sevillista. Blanco madridista. Madridista mucha honra. Pero hay muchos temas que tocan. Yo, está claro que en mi introducción lo he dejado claro. De Gea. De Gea. Delante de Bono. Incluso de Quepa. Aunque si es Quepa no me digusta, ¿eh? Porque Quepa es un parapenalti y Quepa es un portero muy infravalorado. Que es Barriza Bálaga. Y conoce la liga española y habla español. Y sabe dirigir la defensa. Y no es lo mismo tener a Álava, Militao, Rúdica y delante. E incluso a Carvajas con experiencia. A Fran García y a Mendy. Porque Odriozola no va a seguir. Por supuesto, Nacho. No es lo mismo tener a esa gente que tener a otra defensa llena de birros. Que directamente no sabe ni sacar la pelota. O sea, no lo sé. Cualquiera de los tres porteros, mejor que el unido. Y por supuesto mucho ánimo a Tibú Courtois. Porque lo de Courtois es una putada. Es la peor lesión que podía tener Real Madrid. La peor. La peor posible. El mejor jugador del mundo en esa demarcación. Lesionado la temporada. Tibú Courtois. Una baja que podría ser parecida. Vinicius. O Camavinga. O Beringa. Pero Courtois. Eso no se puede subir. Mala suerte. Mala suerte. Y sin Courtois. Empezamos el vídeo sin Courtois. Porque Courtois no va a estar. No veo que jueguen toda la temporada. Espero que no arriesguen. Y seguramente Courtois el año que viene esté con nosotros. Por tanto, no hace falta un portero para un puto año. Uno. No para cinco ni seis. Para uno. Se habló de Keylor Nava. De Mamardas Billy. De Diego Sousa. Pero ¿para qué te lo gastas? Un dinerada teniendo a Courtois que está lesionado. Ponte un portero de un año que luego te puede hacer bisagra de suplente. Que tenga experiencia. Que sea español. Y ahora dicen que Cancelotti no quiere a De Gea. O De Gea. Podéis verlo en el siguiente vídeo. Porque ya hace tres vídeos. No lo diré todo hoy. Este es el primero. Espero que os haya gustado. Yo pienso que De Gea al lado soy más rentable. No sé si ese era el mejor portero de los tres. Para mí entre Bono y De Gea. Me quedo un poco con Bono. Por más seguridad. Pero De Gea tiene el punto con el cual yo os voy a cerrar este vídeo. El Atlético de Madrid. Que no se os olvide nunca. Que no se os olvide nunca. Que es el equipo máximo rival del Real Madrid. De la capital. Courtois campeón de la Champions. De Gea campeón de la Champions. Con la 15. Con la niña bonita. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Y si no. Pues nada. Gracias por tu atención. A la Madrid. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.